Desde que el día viene aproximadamente a las 23.50 ha ocurrido un metro de tránsito. Lo que se tiene conocimiento es de que sí, sería un funcionario, no recuerdo en este momento, en presunto estado de edad habría ocasionado un accidente de tránsito. Las personas son dos, uno un joven de 19 años y una señora Mendoza, la víctima de 55 años, ella era su pasajera. Esto ha ocurrido por la avenida Pando. Entonces, lo que las víctimas han sido ocurridas y han sido conducidas aquí a unidad de emergencias del hospital de Nuestro Galindo para su atención. Pero sin embargo, de acuerdo a la información del propio investigador, me dice que las víctimas ya habrían sido dado de altas en ese mismo momento, transcurridos unas horas después. Es por ese motivo que no se ha podido realizar la valoración del médico forense, pero yo creo que en el día, el día domingo, ya van a venir a lo que es el consultorio forense para que se le haga la respectiva valoración del médico forense. Queremos saber qué tipo de lesiones tiene, graves, gravísimas, como exige el artículo 261 del Código Penal. Es cierto que el señor está aprendido y se le va a cautelar por lo que son los delitos de lesiones graves o gravísimas en accidentes de tránsito, dependiendo mucho de las lesiones que presenten las víctimas. Entonces, entendemos que el señor, el conductor, se habría negado a hacerse esta valoración en el Alcotet. Sin embargo, el informe del policía es claro de que habría un aliento alcohólico, lo que hace presumir de que este ciudadano sí se encontraba conduciendo en estado de ebriedad. Pero sin embargo, durante la investigación se va a poder establecer eso. Si de repente vamos a preguntar al hospital si es que se le ha tomado alguna muestra de sangre o también con el informe policial va a estar esa situación. Pero ya durante la investigación vamos a poder establecer de manera clara esa situación. ¿Solamente hay una persona prendida? Sí, solamente hay una persona prendida. Ella está en el módulo policial de tránsito. Entonces, vamos a esperar.